Quédate en casa La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud. Los cortadores de caña son una parte muy importante del sector productivo, es por ello que se les debe reconocer el trabajo que desempeñan en el campo, en la quema y cosecha de la gramínea. El productor Ramiro Ponce Ramírez, mediante un escrito dirigido a los gerentes de los ingenios, jefes de campo y líderes de agrupaciones cañeras, les pide que el 25 de abril sea consolidado como el Día del Cortador y el Fletero. Destacó que aún cuando ya concluyó la zafra, se les ofrecerá una comida a estas personas que viven al día y que no pueden abandonar su trabajo, quienes merecen el reconocimiento de las organizaciones porque son el motor de la zafra. Tan solo en la zona de abasto del Ingenio Plan de Ayala de Ciudad Valles, trabajan alrededor de 3.500 cortadores de caña, que son el sustento de sus familias. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios. ¡Quédate en casa! La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En El Mañana Multimedios nos preocupa tu salud. ¡Gracias! ¡Gracias!